Chicos, hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo normal, pero es que me he visto en la obligación de hacer este vídeo ya que justamente hoy chicos, a día que estamos 8 de mayo de 2021, justamente hoy se cumplen 3 años de la salida de para mi opinión el mejor modo de juego de Fortnite y que nunca más ha vuelto y no sé qué opinaréis vosotros, pero en este vídeo os voy a enseñar un poco esto y vamos a recordar un poco este modo de juego tan increíble que como digo, justamente hoy se cumplen 3 años desde que salió por primera vez este modo y no salió nunca más recordar que si os mola este tipo de vídeos un poco distintos, pues dejar un pedazo de like y no olvidéis suscribiros pero bueno, básicamente es que me he visto en la obligación de hacer este vídeo para que todos juntos recordemos este maravilloso modo de juego como siempre digo chicos, antes de comenzar voy a enviar unos cuantos saludos a la gente de Twitter o de Instagram que utilicen mi código de creador o que me manden capturas de que están suscritos con la campanita activada o que le han dado like al vídeo, así que si queréis un saludo es tan fácil como darle like al vídeo suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones utilizar mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite y mandarme una foto por Instagram o por Twitter así que un saludo para Zemitz209 que aquí nos dice que utiliza el código de creador de CX17 el mejor código de creador de Fortnite, así que recomiendo que lo utilicéis y luego tenemos a EinaroYT que también nos envía una captura con la campanita activada y con like en el vídeo así que muchas gracias y como digo si queréis un saludo en próximos vídeos ya sea en Instagram o en Twitter pues enviar captura de que estáis suscritos con la campanita activada que habéis dado like al vídeo y que utilizáis mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite es muy fácil, te apoyáis un montón chicos, os lo digo en serio pues nada, justamente hoy chicos me he metido en Twitter y me ha sorprendido bastante ver lo siguiente justamente hoy se cumplen 3 años de la salida del modo de juego de Thanos el guantelete de Thanos, justamente este modo que estáis viendo por pantalla aquí veréis el tráiler, luego os dejaré el tráiler con el sonido y todo para que lo volváis a ver porque esto chicos, se reaccionará a esto después de 3 años justamente hace 3 años repito que salió el modo de juego o sea es que es muchísimo, parece que fue hace muy poco realmente con el tema de la cuarentena con el tema de tantas cosas que han pasado en estos 3 años y con el tema de que el capítulo 2 tiene solamente 6 temporadas y que las primeras 3-4 temporadas fueron muy largas fueron muy pero que muy largas pues sinceramente parece que esto fue hace menos de 3 años pero no, 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 o sea hace 3 años ya que salió el modo de juego de Thanos o sea me parece sinceramente mi opinión el mejor modo de juego que ha emitido Fortnite dentro del juego y el más entretenido el que más probabilidad tenías de hacerte victorias en solitario y que bueno, de hecho el modo de juego salió 2 veces en su día la primera vez que salió era muy muy fácil de ganar partidas y te contaban las victorias para modo solitario luego lo metieron por segunda vez y no contaron las victorias para solitario pero igualmente estaba demasiado entretenido os dejo con el tráiler y luego reaccionaremos a una partida de esa época de Fortnite madre mía chicos fijaros en esto fijaros en esto está cayendo creo que como se llamaba esta zona ha cogido un vídeo totalmente random no me acuerdo como se llamaba esta zona que me acuerdo que la quitaron creo que en temporada 5 en temporada 6 o no la... es que ahora mismo no lo recuerdo o sea fijaros se hace tiempo del mapa del capítulo 1 que no me acuerdo de algunas ubicaciones pero fijaros tío que hasta el HV era muy distinto las armas buah la de ráfagas tío este arma este arma chicos recuerdo no sé si cuantos de vosotros habréis jugado la temporada el capítulo 1 perdón o en que temporada empezasteis del capítulo 1 pero básicamente estamos hablando de que esto que estáis viendo en este gameplay es temporada 3 temporada 3 temporada 4 más o menos y fijaros en el HUD fijaros en el arma la de ráfagas el fusil el primer fusil que hay en el HUD ahí abajo ese arma la quitaron en temporada 5 creo o en temporada 4 y no la volvieron a meter nunca más o sea que es de este arma chicos que es de este arma por favor dejadme en los comentarios cuantos de vosotros recordáis este arma de ráfagas que sinceramente os voy a ser muy sincero yo llevo jugando Fortnite desde la temporada 1 o temporada 2 si mal no recuerdo del capítulo 1 es decir desde la temporada cuando salió el caballero oscuro que es la skin que estáis viendo por pantalla y sinceramente este arma el fusil de ráfagas me parecía el arma más chetada el fusil más chetado del juego o sea incluso más que la SCAR pero bueno es que me parece increíble fijaros en el mapa fijaros en todos los gráficos el HUD toda la forma la jugabilidad los movimientos a ver los movimientos no cambian tanto pero es que fijaros en los materiales tío o sea es que es muy distinto los números debajo del mapa de los que los jugadores que siguen vivos todo todo es muy distinto tío madre mía que nostalgia madre mía que nostalgia chaval espectacular tío espectacular vale ojo aquí ojo aquí que está cerca del guante de Thanos es verdad tío que salía la cabeza de Thanos en el mapa donde estaba el guantelete donde estaba el jugador con madre mía como lo ha reventado con el fusil fijaros en lo que os he dicho el fusil reventaba un huevo y aquí está coge el guante de Thanos aparece en el cielo y madre mía tío que nostalgia chavales no sé cuántos de vosotros llegáis a jugar este modo y si no lo habéis llegado a jugar nunca aquí tenéis un vídeo donde bueno reaccionando después de tres malditos años y creo que esta partida es las cuando me dieron el modo por segunda vez porque estoy viendo que Thanos tiene 200 de escudo y 800 de vida y si no me equivoco la primera vez que me dieron el modo tenía 1000 de vida y 300 de escudo o algo así ahora mismo no lo recuerdo repito hace tres años es demasiado pero es que fijaros fijaros lo chetado que estaba tío si jugabas bien y con cabeza tenías la partida ganada pero vamos de sobras pero de sobras es que esto reventaba muchísimo las habilidades tío no me acordaba no me acordaba de las habilidades tío el rayo rosa bueno el rayo lila de cuando estás ahí en el aire el mega salto tío recuerdo perfectamente chavales que había un combo que era espectacular que era dar el mega salto y una vez te das el mega salto metes un puñetazo creo que lo va a hacer ahora ojo vale no lo ha hecho pero era espectacular o sea fijaros aquí el tío se rinde y todo o sea se rinde porque es que no se puede hacer nada contra Thanos tío no se puede hacer nada contra Thanos es que estaba demasiado roto chicos estaba demasiado pero demasiado roto de hecho no sé si esta persona ganará la partida al final pero es que estaba muy roto que se ha ido de la partida ah no la han metido madre mía la han metido un snipazo increíble nada chicos sinceramente este modo estaría muy bien que lo volvieran a meter en el capítulo 2 me gustaría mucho ver este modo en el capítulo 2 pero es que es que lo que digo chicos o sea hace madre mía hace 3 malditos años de este modo o sea es que hace demasiado tío y parece que fue hace menos pero 3 malditos años chavales aquí éramos felices y no lo sabíamos aquí éramos felices y no nos dábamos cuenta o sea modo muy entretenido nada tío es que mucha nostalgia es que estoy viendo el mapa estoy viendo la ubicación estoy recordando la temporada 3 gente la gente no construía como ahora las partidas eran más entretenidas fijaros en que la forma de moverse y de disparar y de todo de los jugadores era más normal más chill no estaban tan locos como ahora y es que mira es que no hay construcción fijaros en el mapa no hay construcción casi es que era todo más chill y sobre todo además que este modo era muy entretenido tío o sea no hacía falta ponerte ahí a poner 4 castillos en 5 segundos porque es que no se podía hacer nada contra Thanos yo creo que ahora meten este modo y sinceramente el que sea Thanos dura 3 segundos en partida porque viene uno te hace 4 castillos 17 torres y acaba muriendo Thanos pero sinceramente era increíble o sea sinceramente solo por esto estaría muy guapo que volviera el modo en el capítulo 2 para verlo simplemente en el nuevo mapa me parece increíble pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy nunca viene mal un poco de nostalgia nunca viene mal un golpe de nostalgia pero bueno igualmente si queréis más vídeos de este estilo que son totalmente diferentes a lo normal ya digo justamente hoy también he intentado encontrar algún tipo de filtración que haya en los archivos del juego o ya sea fuera de Fortnite pero no hay nada hasta ahora simplemente queda esperar a la semana que viene dentro de 3-4 días a que llegue la versión 16.40 que sería la próxima actualización de Fortnite y ver que novedades trae pero bueno chicos poco más que decir espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like si habéis jugado este modo y dejádmelo en los comentarios si llegasteis a jugar este modo y en qué temporada empezasteis a jugar a Fortnite chicos me despido un saludo chao chao